Que también llevan el alma Y es por eso que Maritza entre todas destacaba Subiendo como la espuma entre tantas soberanas Con mucha seguridad al frente se colocaba Ante la televisión la gente se emocionaba Porque entre las favoritas esa noche figuraba Y Maritza el sayalero la satisfacción nos daba Primera Miss Universo de tierra venezolana Canta claro Maraquero, canta los sabores míos El amor de los corríos, el corrompo del llanero El corrompo del llanero El corrompo del llanero Canta claro Maraquero, canta claro todo el día Recordando la alegría de Maritza el sayalero De Maritza el sayalero De Maritza el sayalero Música